Venga, Trini, me hace mucha. Cuéntame eso tan gordo que te ha pasado. Por lo menos, dime por qué te empeñas a ayudar a ese muchacho, a ver. A ver si va a ser verdad eso de puro buena eres chuta. A ver, Charo. Cogé este chaval. Porque no es un chaval cualquiera al que... al que Luisa quería ayudar. ¿Eso? Ah, bueno, que lo he hecho al bolso porque cuando iba a ir a... Ay, mira, eso es muy largo, luego te lo cuento. ¿Quieres un poco...? ¿Vas a hacer un botellón aquí frente a la comisaría, Charo? Por Dios. Oye, perdona, nuestra vida no es botellón. Es una copa entre amigas. ¿Ya está? Trini, ¿quién es ese chico? A ver... Cuando me quedé embarazada, Charo, que no... no lo perdí. Fui a una clínica pa... Pero no... no pude. Vamos, que me fui con un barricón a la gira que ríete tú del King Africa. Y cuando ya... nació... pues pensé que cualquiera... le podría... cuidar mejor que yo. Vamos, Luisa lo sabía, pero... nos inventamos esto porque así... pues como que... pero no era culpa de nadie. Pero... ¿Tú estás seguro de que ese es... tú... bueno... de que ese es... ni... Nació el mismo día del mismo año, Charo. Y ya va a ser casualidad que Luisa fuese tan maja con él. Aunque yo creo que la muy cabrona le buscó e intentó ayudarle... pues como pudo. Y hay que tener ganas, ¿eh? Porque gasta una mala hostia al chaval que... living in the past got to remember make you understand what do we have to do Pues eso, una nunca sabe cómo va a acabar ni lo que le va a pasar en la vida. This thing's cold and blue. Y yo que pensaba...